El lunes le informamos sobre el caso de María Luisa, una mujer de 72 años que rentó el local junto a su casa para generar ingresos luego de la muerte de su esposo. Lo que no imaginaba es que la arrendataria, Ivonne Santibáñez Landín, dejaría de pagarle la renta, le generaría deudos con la CFE, problemas con los vecinos comerciantes y además la amenazaría. María Luisa vive sola por lo que teme de más agresiones. Y más temprano le informamos del asesinato de una mujer anoche en Ecatepec, donde un hombre le disparó varias veces dentro de una tienda, pues resulta que la víctima es precisamente Ivonne Santibáñez, quien dejó de pagarle la renta a doña María Luisa y amenazaba con hacerle daño. Una mujer fue asesinada por un hombre y el responsable fue abatido por la policía en la colonia Jardines de Cerro Gordo, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Ocurrió alrededor de las 22 horas en la tienda de Abarrotes Acuario, ubicada sobre la avenida México entre las calles Ecuador y Bolivia. El primer reporte oficial precisó que el agresor llegó a la tienda y abrió fuego en contra de la mujer que estaba atendiendo. La hija de ella, al darse cuenta de lo ocurrido, salió corriendo a pedir ayuda y encontró de frente a una patrulla de la policía municipal. Les explicó lo ocurrido y al descender los uniformados, se toparon de frente con el asesino y este comenzó a dispararles. Ellos repelen la agresión y lo abaten. El Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense levantaron ambos cadáveres al filo de la medianoche y su línea de investigación es de problemas sentimentales. Telediario, Luis Manuel Acevedo, Estado de México. Oiga, y justo nos vamos hasta Ecatepec con Ernesto Guzmán. Estás en el lugar donde fue asesinada esta persona y nos tienes tus más detalles. Adelante. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente nos encontramos aquí sobre Avenida México, en la colonia Jardines de Cerro Gordo, donde ayer se llevó a cabo este lamentable feminicidio de esta mujer, Yvonne Santibáñez, 49 años, víctima de su pareja sentimental, Luis Manuel N., Quien tras una discusión le disparó con un arma, pues, de 9 milímetros. Después este hombre intentó huir, pero se topó con la policía, con quien intercambió disparos, Y finalmente fue abatido por un elemento de la policía municipal aquí en Ecatepec. El caso, pues, ya había llamado la atención de nosotros, porque el sábado pasado, compañero Ángela Álvarez había acudido a este lugar, justamente, A la denuncia de la señora María Luisa, que es la dueña de todo el predio, Y quien le rentaba a esta mujer, Yvonne, pues, el espacio para la tienda, Pero, pues, ya tenía seis meses de atraso con la renta, y ya había habido algunas dificultades con ella. Y finalmente, pues, esta señora Ivonne ya se estaba llevando sus cosas, a raíz de la denuncia que hizo mi compañero Ángel Álvarez. Y, al parecer, esto fue lo que detonó, justamente, pues, un nuevo altercado entre esta pareja sentimental, Que, pues, lamentablemente, pues, acabó con la vida de los dos, ¿no? Este hombre, Luis Manuel N., ya contaba con antecedentes penales en Sinaloa y en el penal de Santa Marta, Catitla, Y, pues, finalmente, pues, le privó de su vida a esta Ivonne, y, pues, encontró la muerte en manos de la policía. Pudimos platicar con la señora María Luisa, quien, pues, estaba al interior de su casa, al fondo. Ella asegura que no logró escuchar, pues, los disparos ni nada, sino que los vecinos le empezaron a llamar. Y, pues, la verdad, sí quedó bastante impresionada, porque, pues, ella asegura que sí, efectivamente, Era una pareja que peleaba, pues, casi todo el tiempo, y que sí eran agresivos los dos. Y, pues, lamentablemente, pues, así terminó esta historia. Vamos a escuchar lo que nos comentaba la señora María Luisa. Hoy, como, como martillazos, como que, como que estaban martillando algo. Y hasta le dije a mi nieto, le digo, yo creo que ya se van. Y me asomé, había muchas patrullas y mucha gente, acordonaron todo esto aquí. Y se peleaban. Siempre se iba, ella lo corría, o no se, mira, yo en la vida ajena no me meto. Lo que sí estaba yo peleando lo de mí, de que no me paga la señora la renta. Y yo fui a conciliación, pues, para tener una plática con ella. Yo pensé que estaban quitando los muebles, porque en la noche se llevaban las cosas, una, dos, dos de la mañana. Ahí tienes, Lili, te digo, la señora María Luisa, pues, pues sí, se estaba afectada. Porque, pues, evidentemente tenía un problema con esta inquilina, pero, pues, jamás quería que acabaran así las cosas. Y, pues, ya, en estos momentos ella, pues, ya hace poquito ya la policía se acercó a platicar con ella. No le habían tomado su declaración hasta el momento. Incluso, me decía la policía, desconocía que la señora María Luisa, pues, estaba al interior del inmueble. Lo habían acordonado y todo. Y no sabían hasta que la señora, pues, salió a atendernos que estaba al interior. Entonces, pues, ya pronto va a acudir también a la fiscalía para tomar su declaración. Como puedes ver tú en las imágenes, pues, se encuentra acordonada esta área. En breve también llegarán nuevamente peritos para continuar con la indagatoria, pues, de este feminicidio, no más que de la violencia, ¿no? Que retrata la violencia que viven las mujeres de nuestro país. Sí, no, bueno, definitivamente la señora solo peleaba su, su, este, su renta. Obviamente se veía sorprendida ella de lo que había ocurrido. Pues, también ella no tenía mucho conocimiento. Y, bueno, pues, también las autoridades, ¿qué onda, no? Ni siquiera tocaron para ver si había alguien en la casa, acordonaron y ya les valió un poquito, ¿verdad? Pero, bueno, la buena noticia aquí también es que lograron, lo ideal hubiera sido detener, ¿no? Pero, este, desgraciadamente, pues, también murió el asesino de, de esta, de esta mujer. Una historia bastante complicada, medio enredada, medio, medio extraña. O sea, el señor se enteró de esta deuda de la, de su, de su, de su esposa. No. Y le fue a reclamar. Pensaba que lo iba a dejar, Lili. Pensaba que lo iba a dejar. Eso es lo que nos dicen. Pensaba que lo iba a dejar porque estaba sacando sus cosas. Ah, ok. Entonces, discutieron. Ok. Y, pues, lamentablemente, este hombre, pues, ya tenía antecedentes. Claro. Venía armado, le disparó a la señora, intentó huir. La hija de la señora llamó a la policía cuando empezó, o que se empezaba, pues, a subir de tono la discusión. La policía, por eso, logró interceptarlo. Pero este hombre le disparó a la policía y la policía repeleó y lo abatió. Y la hija, ¿sabes más o menos cuál que edad tenía? Tiene, perdón, corrijo. ¿La que llamó? Por lo que nos dicen los primeros reportes, tiene entre 15 y 20 años, Lili. La hija. Muy jovencito también. Bueno, pues, mira. Entonces, pues, ella, ella le llama a la policía diciendo que están agrediendo a su mamá. Claro. Y, pues, la policía se viene en camino y encuentra a este hombre saliendo del lugar. Le dispara. Ajá. Y ahí es cuando se da el intercambio. Mira, independientemente de... Te digo, de todo esto... Ajá. 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 Para que llegue y te den una discusión, saque el arma y te mate, evidentemente hablamos de una persona violenta, hablábamos de una persona violenta. Solo Dios sabe lo que vivió al lado de esta otra persona. Pero, en fin, historia, insisto, muy extraña. Pero, bueno. Mi querido Ernesto, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Estamos pendientes. Muy buenos días. Gracias. Buen día.